La idea surge porque mañana conmemoramos el Día Internacional de Yoga y desde todas las sedes de Ayur Yoga Vital en el país organizamos una actividad que sea libre y gratuita y en este caso yo pertenezco a la sede de Esperanza y bueno, ya desde el año pasado consideramos con Sonia y otras representantes que están en distintas localidades hacer un encuentro más grande de localidades hermanas entonces, bueno, hoy estamos nosotros aquí dando la clase el año pasado la hicimos en Frank, próximamente la haremos en Humboldt, en Progreso o sea, todas las localidades que están cercanas y otras no tanto y bueno, para celebrar y compartir esto que tanto nos gusta hacer Cuéntenos un poco, bueno, ¿qué es el yoga? ¿Y qué tiene de particular que cada vez más gente lo está practicando? Bien, lo que nosotros trabajamos es Ayur Yoga Vital entonces lo que nosotros hacemos es una propuesta que tiene que ver con desarrollar la vida de cada aspecto de nuestro ser entonces, a ver, trabajamos no solamente a nivel físico sino también a nivel mental, emocional y esto genera hoy en día una conciencia más amplia de aquellas cosas que nos hacen bien nosotros tenemos una orientación para la salud entonces, una persona que está sana, bueno, que se mantenga sana y aquellas personas que tienen que hacer algún reajuste para su salud bueno, que también puedan encontrar dentro de nuestra propuesta una oportunidad por eso es que estas clases pueden ser abiertas al público en general tenemos clases para todas las edades, desde niños hasta personas de edad bastante avanzada incluso cuando las personas ya están en una situación que están postradas, por ejemplo también hay una propuesta que es personalizada y es, bueno, dirigida específicamente a lo que esa persona está necesitando yo supongo que la idea, o sea, esto de que cada vez hay más personas que se acercan a esta disciplina es por el bienestar que uno experimenta y vuelvo a decir, que no solamente hagamos algo que nos haga bien al cuerpo sino también a la mente, que nos enseñe a autogestionar nuestras emociones como decir, de una manera simple que le haga bien al alma ¿cuántas personas aproximadamente, bueno, participaron de esta jornada acá? a pleno sol también, porque el día, bueno, realmente los acompañó, ¿no? no sé calcular hubo, sí, la verdad que el playón no nos alcanzó tuvimos que ir a tomar la parte allá del césped bueno, aprovecho este momento para agradecer a quien sea necesario este hermoso lugar que tienen, que bueno, yo no lo conocía y bueno, a tu pregunta no tengo una respuesta porque no tengo un número pero éramos muchos, sí, estaba bueno, sí y de esto, como te dije hoy de todas las edades habrán visto que había niños y había personas de edad bastante avanzada y estábamos todos compartiendo lo que nos gusta hacer esto habla en las claras de que cualquier persona también puede, digamos, hacerlo exactamente, sí, sí simplemente a veces es una cuestión de animarse y encontrar, tal vez, la persona idónea que esté bien preparada para darte lo que estás realmente necesitando